Andreu Raya de Midov. Andreu ha colaborado en varios congresos y eventos con el Ministerio de Educación. Es una persona también a nivel personal y profesional que está muy implicada en la promoción del deporte, sobre todo en los centros educativos. Y, bueno, aparte de eso, es presidente de Deporte para la Educación y la Salud, experto internacional en evaluación, estrategia y gestión aplicada a la educación, deporte y salud. Ha trabajado para diferentes agencias especializadas de Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones públicas y privadas. Y, en cuanto a su formación académica, es licenciado en gestión de empresas, experto en gestión de la calidad en los servicios, experto en gestión de la sostenibilidad, entrenador de esquí, triatlón, natación. Pues, como veis, tenemos también a otro gran deportista entre los ponentes. Y espero que disfrutéis con su ponencia y lo que nos va a contar. Muchas gracias, Andreu. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Yo me pondré un poquito de pie. Y, además, quiero dos voluntarios. Uno para que me recuerde que son y media. ¿Quién? Me recuerda. Bien. Ya tenemos a la señora de y media. Y ahora quiero, pues, por eso la parida, a un señor que me recuerde que son menos cuarto. Venga, tenemos a la señora y media y al señor menos cuarto. Perfecto. Más que nada porque ayer por la tarde tuvisteis a Irene, si no me acuerdo, y supongo que Irene Pellicer, que os haría alguna trastada. Ah, ¿no? Fue una sustitución. Ah, hubo una sustitución. Ah, bueno, pues, perdón. Entonces no se hizo ninguna trastada. Igual os hicieron algún tipo de trastada también. Bueno, yo también os haría algún tipo de trastada porque lo que hay que hacer es llevarse alguna receta que sea práctica. Bueno, me he quedado maravillado con la ponencia de José Ramón y la verdad que me han dado ganas de cambiar completamente a la mía. Pero bueno, al final esto es lo que está escrito. Como decimos, cuando tienes que hacer una ponencia, la irías cambiando. O sea, lo peor que puedes hacer es ver nada antes de exponer tú porque si no, dices, bueno, ¿qué es lo que voy a contar? A ver, de todo eso que aparece en el currículum, bueno, pues yo me quedo con la parte que dijo José Ramón de humildad, que también aparece en alguna transparencia, ¿de acuerdo? Voy a intentar hablar rápido porque tengo muchas transparencias y no todas importantes. O sea, algunas son más importantes que otras. Yo voy a intentar, pues, ceñirme sobre todo a lo que pone aquí del evento y la anécdota a la sistematización de la actividad física, la salud en edad escolar, en los entornos escolares. Y de ahí, pues, hablaremos de alguna serie de datos y luego también alguna serie de cosas que funcionan y otras que no funcionan, ¿de acuerdo? O algunas que funcionan más y otras que funcionan menos. Bueno, primero, os cuento un poquito lo que es esto de deporte para la educación y la salud. Porque es una ONG, esto que son, una fundación, una asociación, no sé qué. Bueno, en realidad, lo que es importante es esto que pone aquí, de intentar sistematizar el trabajo para generar cambios transformadores. O sea, los cambios, yo voy por la carretera y de repente hay dos carreteras, cambio, me meto en una carretera o cambio otra vez, me meto en otra carretera. Pero son cambios y voy hacia el mismo destino. Lo importante es transformar. Y eso es un término, yo, como dice José Ramón, pues, me baso en la humildad. Y eso es basarme en la humildad. Yo lo que voy haciendo es aprendiendo de unos lados, de otros. Ahora, pues, por suerte, me invitan a muchos sitios. En los últimos años, no sé, o sea, había pasado una época en que al tener hijos, dije, se acabó la actividad internacional. A ver, cuando decía Marta que, bueno, pues sí, he sido experto internacional, yo de repente un día alguien me dijo, es que tú eres experto y te queremos para ISO, ese organismo que está en Ginebra, o para el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o para la Organización Mundial de la Salud. Y de repente, pues, de un día para otro me convertí en un experto internacional, sin haber hecho nada del otro mundo. O sea, simplemente, pues, una persona me dijo, ah, pues, usted sabe mucho de esto, pum, me cogieron por ahí. Y cambió mi vida y de repente, pues, una agencia de Naciones Unidas, otra, luego se lo dicen unos a otros, tal, y vas pasando de un lado para otro. Pero yo creo que todo ese tipo de cosas, lo que realmente aportan valor para ti y para la sociedad, es que tú vayas aprendiendo de lo que vas viendo, vayas aprendiendo y lo vayas transmitiendo hacia otros. Y yo creo que eso es un poco una filosofía de vida, es decir, tenemos que intentar, pues, todo lo que vamos aprendiendo e intentarlo transmitir. Y por eso, pues, esta ponencia también, que yo la envié en PDF para que pesara menos, la tendréis disponible en PowerPoint en formato abierto para que la cojáis, la despedacéis, la utilicéis, sin ningún tipo de problema ni tener que pedirnos a nosotros permiso para utilizarla. O sea, está para que la despedacéis vosotros. Igual que cualquier otro documento que nosotros tenemos y que enviamos cuando se nos requiere, pues, también lo damos en formatos abiertos. O si no son nuestros, citando las fuentes porque también es importante tener un comportamiento ético. Bueno, nos habíamos quedado en el transformadores. O sea, lo importante es cambiar las cosas, pero cambiarlas de una forma que vayan a mejor y que transformen la sociedad. Y eso es a lo que intentamos que se dedique nuestra ONG. A ver, esta ONG, pues, es un... A ver, ¿cómo se fundó la ONG? Pues, lo típico, pues, por un grupo de amigos un poco locos que dicen, bueno, es que aquí hay algo que hay que cambiar. ¿Qué es lo que había que cambiar? Bueno, pues, estábamos entre universidades, evaluaciones de centros educativos, etcétera, y nos molestaba un poco eso de las cosas de los certificados, de los reconocimientos, etcétera, o de los grandes documentos, planes estratégicos, grandes documentos de desarrollo para un centro educativo, que luego no pasaba nada en el terreno. Es decir, a los chicos no les pasaba nada, no les cambiaba la vida. Entonces, dijimos, bueno, hay que hacer algo para que a los chicos les cambie realmente la vida. Entonces, hay que intentar, pues, coger a los centros educativos, darles formación y obligarles a trabajar. Y ese era el objetivo de la ONG. Bueno, sigue siéndolo ahora. La ONG, pues, la fundamos, pues, es un grupo de amigos, colegas, trabajadores, va creciendo, y es una iniciativa técnica y social, es decir, post-técnica, porque nos intentamos basarnos en cuestiones, dijésemos, que son realmente pragmáticas y que son basadas en la experiencia, en conocimientos científicos, para hacer un bien hacia la sociedad, que es independiente a nivel financiero, político y geográfico. Bueno, es decir, nosotros estamos, nos fundamos en España, estamos muy, dijimos, muy orgullosos de que se funde algo en España, pero también estamos trabajando a nivel internacional. Entonces, bueno, pues, es anecdótico, nos hemos fundado en España, pero sí que nos gusta mucho, pues, que nos llamen los finlandeses, los finlandeses, esos que son tan importantes en PISA, y nos digan, oye, queremos aprender de vosotros, de lo que estáis haciendo vosotros, o que nos llamen de Sudamérica y que nos digan, queremos aprender de vosotros, que nos llamen los de Reino Unido y nos digan, nos gusta mucho lo que hacéis vosotros, o que vayamos a la Universidad de Luxemburgo, etcétera. ¿Por qué? Porque en España también se hacen cosas muy buenas, ¿de acuerdo? Y eso lo tenemos que tener muy claro. Yo me llamo Andreu y hablo de mis hijos en catalán, nací en Barcelona, soy andorrano, o en medio español, pero estoy muy orgulloso de lo que se hace en España. Y eso yo creo que es algo que también ha destacado. A ver, nosotros hemos utilizado el deporte como herramienta para la educación y la salud. Deporte, en realidad no promocionamos el deporte, sino que promocionamos la actividad física. La actividad física, ¿por qué? Porque genera toda una serie de beneficios al ser humano la actividad física. Y yo a veces digo que ahora está muy de moda la neurociencia, el neuroaprendizaje, la neuromotricidad. Y parece que rescatamos a la actividad física como un gran salvador o un argumento muy bueno para que los niños aprendan más. Pero hay un argumento mucho más importante que es su salud. Y un dato que ahora os pondré, pues que a menos que los chicos los movamos, vamos a tener un problema muy grave dentro de unos años. Y dentro de unos años quiere decir dentro de 20 años o 25 años. O sea, un problema tan grave que se acabó el estado del bienestar. Porque esto no va a haber quien lo soporte a nivel financiero. Bueno, nuestra idea es actuar, o sea, dejar de hablar y dejar de ver documentos y estudios, etcétera, sino que hacer cosas. Y lo importante es que todos hagamos. O sea, que nosotros hagamos, que los centros se hagan, que todo el mundo haga y que no estemos quejándonos de que por qué esto no es así o por qué esto no es así. Creamos y compartimos conocimiento, es decir, todo lo que conocemos lo difundimos, investigamos, también innovamos, probamos cosas, nos equivocamos. La innovación tiene esa vertiente de sacar cosas nuevas, novedosas, y luego también la de tener grandes pifias. Y buscamos soluciones a problemas reales, es decir, porque además en los centros educativos, todos los centros educativos no tienen el mismo problema. Y a veces decimos que tenemos obesidad. Ojo, hay centros educativos que tienen obesidad y centros educativos que tienen menos. Igual pasamos de un 10% a un 60%, o sea, en realidad es muy diferente. Entonces lo que hay que buscar es que recetas, en base a hacer una anamnesis en cada uno de los centros, saber cuál es la situación y ver qué es lo que se puede hacer en ese centro. Y la idea, o sea, uno de nuestros objetivos, el principal, es provocar el cambio en la tendencia de sedentarismo, obesidad, sobrepeso y otros problemas derivados, que son muchos. Pero es cambiar realmente esa tendencia. Esta es la justificación de la creación de la ONG. Necesidad de hacer actuar, necesidad de asegurar la sostenibilidad. ¿Por qué una ONG? ¿Por qué un organismo independiente? ¿Porque estás contra ese partido político? No, porque estamos a favor de todos los partidos políticos y tenemos que convivir con todos ellos. Pero lo que tenemos que asegurarle a la sociedad es que los programas que están funcionando, sigan funcionando durante todo el tiempo y para todo el mundo. Hay una cosa que causó un poco de risa en la última, no, en la penúltima conferencia en la que estuve, que es esta cuestión de la marca blanca. Es decir, a nosotros no nos importa que nos utilicen los políticos, ni los técnicos, ni los de un color, ni los de otro. O sea, que seamos una marca blanca, bueno, pues nos da lo mismo, no tenemos, digamos, un ánimo de lucro, con lo cual no hay ningún problema que nos utilicen. Que nos utilicen porque lo que queremos es que los chicos se muevan, que los chicos aprendan, que los chicos sean más saludables. Y para eso hay toda una serie de información que está dispersa por el mundo, soluciones, etcétera, que nosotros estamos intentando reunirlas y darlas, digamos, a toda la sociedad. A ver, queremos asegurar un ciclo de evaluación, diagnóstico inicial en los centros educativos, despliegue, innovación, mejora anual, otra vez el despliegue, etcétera. Y luego, pues, argumentar ante todos los frentes, internacional, nacional, local, público y privado, en base a datos e investigaciones científicas y con soportes, sobre todo lobby, de ámbito global e internacional. Que eso, pues, en poco tiempo, la verdad que estamos muy contentos que desde 2014 que empezamos a trabajar, como un proyecto, hasta 2015 que presentamos las escrituras al Ministerio de Interior, hasta ahora, pues, de repente, pues, nos tienen en cuenta muchos sitios, no solamente en España, sino que también en otros países, en la Comisión Europea, Organización de Estados Iberoamericanos, bueno, pues, nos van teniendo en cuenta. Y luego, bueno, pues, hacer uso de todas las estrategias, herramientas, recursos, de manera eficiente, para ponerlas en marcha en los centros educativos de manera muy fácil y sencilla para conseguir revertir la pandemia internacional, pongamos, en 25 años. A ver, esto no es una cosa que se pueda revertir de un día para otro, hay que cambiar muchísimas cosas. Y no es una hora más de educación física, como luego veréis, sino que son todo otro tipo de cuestiones que hay que hacer en un nuevo concepto de los centros educativos. Porque si, bueno, otra cosa que aparece aquí, que es lo de las maneras muy fácil y sencilla, en los centros educativos, ¿hay alguien que no sea profesor aquí? No, ¿verdad? En los centros educativos hay épocas malas de trabajo y épocas peores. No existen épocas buenas. Entonces, las cosas son o muy fáciles y muy sencillas o no triunfan. Si yo a un profesor le digo, no es que tienes que hacer todo este documento de planificación, todo esto de evaluación, todo esto no sé qué, todo esto no sé cuántos, se acabó. O sea, ya no llega a dar la clase. Entonces, necesitamos que las cosas sean muy fáciles, que estén predigeridas. Así como estamos en contra de la alimentación prefabricada, pues las recetas para los centros educativos tienen que estar prefabricadas y que puedan sacar de un sitio, de otro, de otro, de otro y de esa forma ponerse en acción rápidamente. Bueno, nosotros queremos promover el deporte como herramienta para educar en valores y salud. En realidad trabajamos actividad física, pero la marca o el marketing es, o sea, la gente si hablas de actividad física no lo entiende a nivel de sociedad. Yo creo que dentro de unos años, dentro de 20 años, hablaremos mucho más de actividad física. Actualmente, dices deporte y la gente dice, ah, pues se mueven, no sé qué, hacen cosas. Y luego, pues lo que queremos en el futuro es el principal agente internacional, promotor del deporte inclusivo educativo y de hábitos de vida saludable en centros educativos. A ver, yo cuando estaba en el ámbito del rendimiento deportivo, y cuando empecé a dar alguna conferencia a nivel deportivo, pues lo que decía es que el modelo español de deporte es un modelo malo, un modelo exclusivo, un modelo excluyente de los chicos. Entonces, por eso está esa palabra de inclusivo educativo, porque lo que hay que hacer es buscar modelos que funcionan a nivel tanto social como a nivel económico. En el modelo del Reino Unido, que, bueno, todos los países más avanzados ahora tienden al modelo español, por desgracia, es decir, cada vez son modelos más excluyentes a nivel deportivo, pero el modelo, dijésemos, deportivo social del Reino Unido, era un modelo en el que un niño a los cuatro años su abuelo lo inscribía en un club deportivo y ese niño se metía en ese club deportivo y lo fidelizaban y ya no se iba de allí. Primero hacía más deporte, luego veía si iba rendimiento o no iba rendimiento, pero nunca se le decía, tú no vales para esto fuera. En cambio en España nos encontramos con eso, o sea que el niño, pues no nada bien a los siete años, tú ya no vas a ser nadie fuera. Ian Thorpe, medallista olímpico de Australia, un tipo con muchas medallas, pues empezó a nadar a los nueve años. O sea, es que no hubiesen dejado ni la posibilidad de irse a la piscina. Tú no te tiras a la piscina, niño, que no has nadado nunca fuera. Entonces, bueno, pues esos modelos, o sea, yo creo que... A ver, ¿alguien sabe quién es John McEnroe? Sí, ¿no? Si se lo decís a los chicos de ocho años no lo sabe nadie. Oye, ¿sabéis que John McEnroe cuando era jovencito, 12, 13, 14 años, era un fantástico deportista que hacía esquí. Era un magnífico esquiador. Y luego de repente ha sido conocido por el tenis. Pero bueno, quiero decir que hay muchos ejemplos de estos. Actualmente, uno de los grandes ciclistas eslovenos que está en el Tour de Francia, que está ganando, que ha ganado etapas del Giro de Italia, hace tres años era saltador de esquí. O sea, y me diréis, ¿qué es lo que tiene que ver el salto de esquí, ese que salen volando, con el ciclismo? Pues nada. Bueno, a ver, valores. Por eso decía que me gustaba mucho lo de José Ramón, lo de la humildad. Nuestros valores son la colaboración con todo el mundo, la humildad, la actitud, la innovación continua, la perseverancia, eso sí, somos pesados y trabajadores. Y luego la pasión. Porque si no movemos este mundo con pasión, está claro que no lo vamos a mover. Actuamos en tres ejes. El primero que se nos ocurrió era el de la formación para la transformación, que es un modelo de trabajo con los centros educativos, en los cuales durante, les obligamos, entre comillas, son ellos los que se apuntan, pero les obligamos a trabajar durante tres cursos, primero evaluando y diseñando un programa de promoción de la actividad física de la salud, después poniéndolo en marcha, una vez lo pones en marcha eso lo tienes que seguir haciendo. Y por último año, en el último año lo que intentamos es llevarlos a que sean líderes en sus ámbitos de actuación a nivel de promoción de la actividad física de la salud. O sea, no solamente en la comunidad educativa, sino que también hacia la sociedad, hacia las administraciones públicas que tengan cercanas, hacia otros colegios, hacia clubes deportivos, etc. ¿Por qué? Porque también hay que contagiar. ¿Y media ya? Bueno, pues venga. Entonces, si son y media, antes de seguir, lo que vamos a hacer es levantarnos. Vamos a hacer un ejercicio fácil y sencillo de... ¿Todo el mundo me ve aquí? Sí. De propriocepción. ¿Todo el mundo sabe lo que es la propriocepción? Sí, ¿no? Bueno, entonces no lo explico, qué suerte me he librado de una de explicarla. A ver, la propriocepción es que nuestro cuerpo tome conciencia de los... O sea, definido así, si lo ponéis en Google, seguro que os da la definición de la Wikipedia fantástica. Pero es conseguir tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestros movimientos. Entonces, eso es una cosa muy buena que tenemos que ir haciendo y podemos reeducarnos para no lesionarnos. Normalmente en el deporte de alto rendimiento se utiliza para no lesionarse. Bueno, vamos a hacer un ejercicio muy sencillito, que es que voy a coger la mano derecha y voy a hacer círculos, como si estuviese escribiendo o haciendo dibujitos, etc. Y después lo que voy a hacer, mirando hacia adelante, es levantar un pie. Levanto un pie. Da igual que sea el derecho o el izquierdo, ¿vale? Y ahora que estoy así y que me aguanto, voy a cerrar los ojos. Veréis que yo también me caigo, ¿eh? Bien. Volvemos a ponerlo abajo. Volvemos a levantar la mano. Puede ser la derecha o si queréis podemos pintar con la izquierda también. Y el otro pie lo levantamos y cerramos los ojos. Ya está. ¿Ha caído mejor la segunda vez? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, dijimos, se va acostumbrando. A ver, luego resulta que se desacostumbra. Con esto ya tenemos suficiente. Nos volvemos a sentar. A ver, ¿por qué hacemos este ejercicio? Porque es lo que tendríamos que hacer en todas las clases. Lo ideal sería que cada 15 minutos los chicos se levantasen y los activásemos durante uno o dos minutos. Más de 14, 15 minutos un niño no presta atención y un adulto tampoco. O sea, os estabais empezando a no seguirme el ritmo. Bueno, pues tenemos un programa de formación. Tenemos una serie de cosas que son eventos de promoción. Yo los llamo marketing, como puede ser el Día Europeo del Deporto Escolar, que es una cosa que se inventó la Comisión Europea y que cada vez va teniendo más repercusión. Este año nada más pasará fronteras de la Unión Europea y también se irá a América. El Día sin Ascensores, la International Move Week, un simposio que hacemos nosotros. Pero la promoción no cambia el mundo. ¿De acuerdo? O sea, lo único que cambiará el mundo, que lo va a transformar, es que en los centros educativos se viva de forma saludable. Porque el ser humano, además, es social. ¿Qué quiere decir? Que si tú coges a un ser humano y lo metes en un entorno de tabaquismo, alcoholismo, drogodependencia, etc., etc., y lo estás condenando. En cambio, lo metes en un entorno en el cual solo se vive salud. O sea, si tú tienes la desgracia de irte de juerga con amigos que solamente beben agua, la has fastidiado. No vas a beber ni una cerveza. Y vas a beber agua. Y como te vayas de vacaciones con unos amigos que les gusta subir a la montaña, bajar, ir en bicicleta, comer bien, comer sano, etc., te va a tocar eso. Y entonces lo ideal sería que los chicos en el centro educativo hiciesen vida saludable, vida activa y saludable. Los eventos de promoción, pues eso, la Semana Europea del Deporte, también, que bueno, el Día Europeo del Deporte, el Día Europeo del Deporte Escolar está metido dentro de la Semana Europea del Deporte. Pero cualquier tipo de evento, el Día Olímpico, etc., no cambia el mundo. Pero nosotros lo que queremos es que haya flashes y de vez en cuando los centros educativos lo que nos han dicho es que si tenemos un evento cada trimestre, de alguna forma pues tenemos ahí eso que a los chicos les gusta participar y a algunos se engancha. Cada vez que uno se engancha, quiere decir que puede enganchar a otros tres. Y de eso se trata. Y luego está la parte de investigación, que ya nos voy a comentar lo que es la investigación, pero que es necesaria. O sea, si no hay investigación y no vamos viendo las relaciones de causa-efecto y cuál es la realidad, nosotros estamos metidos intentando promocionar y parece que poco a poco estamos tejiendo esa red de universidades, investigadores a nivel internacional para poner en marcha el Observatorio Internacional de la Actividad Física y Salud en Edad Escolar. Porque necesitamos datos y a nivel realmente muy del terreno, necesitaríamos datos de cada uno de los colegios cada año respecto a cómo están sus alumnos a niveles de actividad física y de salud. Y que ese informe los colegios lo pudiesen ver cada año y podéis seguir viendo cómo van evolucionando sus alumnos. Y de esa forma ver si las cosas están yendo bien o no están yendo bien. Esta es, digamos, un poco la explicación de esos tres ejes de actuación. O sea, disponer y dar información estructurada para cada centro cada año, perdón, que no lo veis, y actuar en base a información real estructurada fiable. Eso de los KPIs son... ¿Alguien sabe lo que son los KPIs? Indicadores clave de rendimiento en cristiano. O sea, ICRs serían, en inglés son Key Performance Indicators. O sea, los indicadores que dan respuesta a nuestro nivel de actuación, si realmente rendimos o no rendimos. O sea, ¿qué es lo que sería ideal? Pues tener realmente unos indicadores fiables y contrastados a nivel internacional de qué cosas son realmente buenas y qué causan esos rendimientos. Porque a veces hablamos, no, bueno, es que vamos a medir el IMC de los chicos, el índice de masa corporal de los chicos. ¿Es bueno? ¿Es malo? Ojo, el tiempo que están activos durante el día. ¿Es bueno o es malo? Depende de los MEDs que tengan asociados esa actividad diaria. O sea, en qué nivel de consumo, bueno, de rendimiento metabólico estén los chicos en esa actividad. Bueno, y esto por último es todo un mapa. ¿A qué bonito? Con los rojos, amarillos y verdes. Bueno, los rojos y amarillos y verdes son simplemente para que sepáis en qué ámbitos. O sea, los verdes para nosotros son... Esto es un mapa de grupos de interés, así reducidito, de cosas en las que actuamos nosotros. O sea, algunos conjuntos con los que actuamos. Pues con universidades, bueno, lo ponemos en verde porque estamos muy próximos a las universidades, con la Organización de Estados Iberoamericanos, con el CEREPS, que es el Consejo Europeo de Investigadores en Educación Física, diferentes promotores de actividad física y salud a nivel internacional, la Asociación Internacional de Cultura y Deporte, la Asociación Europea de Licenciados en Educación Física, el Consejo COLEF en España, el Ministerio... Bueno, ahora estos han cambiado las siglas, pero bueno, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación y Consejo Superior de Deportes, ahora son ya dos ministerios, bueno, ahora en realidad son tres, que antes colaboramos con dos en España, ahora con tres diferentes comunidades autónomas. Y bueno, de alguna forma vamos viendo cómo vamos interactuando y cómo vamos evolucionando, pero nuestra idea es siempre colaborar. con todo el mundo. Bueno, esto yo creo que ya lo sabéis, ¿no? ¿Cuál es la peste del siglo XXI? Pues del siglo XXI son los estilos de vida insaludables que generan este tipo de cosas, o sea, el sedentarismo y la obesidad, y derivado de esto están las enfermedades no transmisibles, las ENT. Esas enfermedades no transmisibles que, o sea, como las define la Organización Mundial de la Salud, lo que generan pues son cardiopatías, diabetes tipo B, algunos tipos de cáncer, etcétera, etcétera. A mí me gustó mucho una definición de una doctora de Argentina, que es la responsable de la evaluación en el Ministerio de Salud de Argentina, que habló de las enfermedades silenciosas. Son enfermedades que no, o sea, que no dicen nada porque más que la gente come mal, y dicen, no, no te preocupes, que luego ya me pongo en la operación bikini. Si la operación bikini no sirve de nada. Porque el cúmulo de comer mal durante 20 años, o sea, sale a partir de los 15-20 años, o sea, no es una cosa que, o sea, somos muy cortoplacistas. Pero bueno, yo tenía que hablaros de cosas que están pasando a nivel nacional, internacional, antecedentes, etcétera. Aquí hay un dato que publica la Organización Mundial de la Salud hace nada, o sea, sale en el Global Action Plan for Physical Activity, esto que pone aquí es el Plan de Acción Mundial para la Actividad Física, 2018-2030, es un plan estratégico de la Organización Mundial de la Salud, y que nos dice que el 81% de los adolescentes de 11 a 17 años no están cumpliendo con las prescripciones de la Organización Mundial de la Salud, prescripciones malas, perdón, y son así, eso lo he estado hablando con diferentes investigadores, etcétera. Y a ver, en este momento el problema que tenemos es que además las referencias son malas, y ahora os contaré el porqué. Pero el coste de la inactividad física se estima en unos 54 billones de dólares a nivel global. Ahora os cuento el porqué de este 81% de adolescentes. O sea, ¿qué dice la OMS para los chicos de 11 a 17 años? ¿Cuál es la recomendación de la OMS? 60 minutos diarios de actividad física. Si un niño de 11 a 17 años, pongamos que esté en alto rendimiento deportivo, y su entrenador le dice que un día a la semana descanse, y él entrena cuatro horas diarias, excepto un día, no cumple con las prescripciones de la OMS, y ya no es un chico activo. Con lo cual tenemos unos problemas en, dijésemos, en la manera de medir de la OMS. Ahora os contaré otra cosa. O sea, resulta que a los 17 años es inactivo, cumple 18 años y se convierte en activo. Haciendo la mitad de actividad física diaria. Pues hay algo que está mal. Bueno, con esa inactividad y todo, una cosa sí que es cierta, es que en España nos espera, con 8 millones y medio de niños, aproximadamente con los estudios que tenemos, sobre los que están activos y los que no están activos, casi 3 millones de niños, aquí pone más de 2,5, pero son casi 3 millones de menores, morirán más temprano. Y eso lo dicen diferentes estudios científicos. Había uno, por ejemplo, que pagó Nike hace poco, que se llama Design to Move, diseñados para movernos, y habla de que la generación actual será la primera generación que tiene una expectativa de vida menor que sus precedentes. Y eso es cierto, está así. Bueno, padecerán enfermedades no transmisibles y colapsarán los recursos del Sistema Nacional Sanitario. Eso será lo que nos pasará. Bueno, lo que os comentaba a nivel de la Organización Mundial de la Salud y que se está comentando a nivel internacional. Bueno, pues esto es lo que tienen que hacer los chicos, o sea, los chicos de 5 a 17 años, 60 minutos de actividad física moderada a intensa. Si no cumplen con eso, no son activos. Entonces, se van a la banda de inactivos. A partir de los 18 hasta los 64, ojo, ¿eh? Ojo. Que comparar a un chico de 18 con no 64 es muy tremendo. 150 minutos, moderada, intensa, claro. Y dices, bueno, es que de repente no ha hecho nada y me he convertido en una persona activa. Pues algo habrá que hacer y realmente aquí lo que hace falta ahora es un consenso, o sea, coger estos datos, estos marcos de referencia y llegar a otros marcos de referencia que sean más actualizados y sean realmente buenos para comparar, para medir y para tomar en cuenta a nivel de actuaciones. Bueno, yo creo que algunos de vosotros conocéis el HBSC, el Health Behavior on School of Children, o sea, un estudio que hace cada cuatro años pilotado por la, dijásemos, la dirección de la Organización Mundial de la Salud Europea, que hace un estudio, dijásemos, de los chicos que están en los colegios, a nivel de, todo va a ser una batería de indicadores. A ver, es una, perdona que está en inglés, porque es que la última vez lo presenté en inglés y dije, bueno, ¿dónde lo meto? ¿Lo traduzco? ¿No lo traduzco? Y al final, pum, lo metí en inglés. Pero bueno, así es un poco más internacional. Como estábamos en la universidad internacional, Méndez Pelayo, pues digo, bueno, un poco en español, otro poco en inglés. A ver, este estudio, es un estudio muy completo, que es bueno para la Organización Mundial de la Salud, pero que yo creo que no es bueno, primero de todo, por superioridad para los gobiernos, mucho menos, porque ya no es prácticamente representativo. En España el de 2015 se hizo a nivel autonómico y, bueno, pues a nivel autonómico tenía su representatividad. Pero a nivel municipal no sirve, no nos sirve, no es representativo. Y mucho menos para cada uno de los colegios, porque si yo cojo la HBSC general a nivel de España o a nivel autonómico y me lo aplico a mi colegio, no me sirve de nada. O sea, tengo que ver qué es lo que les pasa a los chicos de mi colegio. Cuán activos son, cuántas horas duermen, qué afinidad tienen con las pantallas luminiscentes, etcétera, etcétera. Y esto es otra cosa que, que, bueno, la primera información que tuve fue la de los 15 minutos en Chile. En Chile hicieron un estudio, el gobierno, y se fueron a 3.000 y pico niños durante las clases de educación física con el cronómetro a ver cuánto tiempo estaban activos. En dos sesiones a la semana que duran aproximadamente entre 45 y 60 minutos, los chicos estaban activos 15 minutos de media. Bueno, eso lo comenté en Lisboa hace dos semanas, en la reunión del Consejo Europeo de Investigadores de Educación Física, y la representante de Alemania dice en Alemania hicimos el estudio, 23 minutos. No, es que en Alemania estamos mucho mejor. No, no, 23 minutos. ¿Pero por qué? Porque la clase de educación física no la puedes tener toda la hora corriendo. O sea, la clase de educación física el objetivo es otro. Entonces, si aumentamos al doble de horas de educación física en vez de las dos obligatorias, tres que ahora dice el Ministerio de Educación, veremos qué pasa en septiembre, pero bueno, hasta ahora estamos hablando de tres en territorio MEC, que se llama, cuando pues en Ceuta y Melilla están con las tres. En Madrid, pues algunos colegios que tienen autonomía curricular meten hasta cinco horas de educación física, pero estas horas de educación física se tienen que explicar cosas a los chicos. es educación física, no es deporte, no es actividad física. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar otro tipo de cosas para que los chicos estén activos. Y eso quiere decir que esos 15 minutos no son maldato. A ver, luego ellos hicieron una serie de documentos, guías, etcétera, para que los chicos, cuando no estaban entrando a canasta con varón, pues estuviesen simulando para intentar activarlos más, pero bueno, al final consiguen que de 15 minutos puedan pasar, o sea, la mejora puede pasar hasta 24 o 25 minutos buscando eficiencia en la clase de educación física. Bien. Estamos en menos 10. Estamos en menos 10. Bueno, pues venga. Nos volvemos a levantar. Bueno, vamos a hacerlo sencillo, luego os explicaré todo el ejercicio. Nos ponemos por parejas y... Ven, José Miguel. Y entonces, lo que hacemos es un ejercicio. Tengo aquí una persona desparejada. Bueno, esto es muy sencillo. Yo digo 1, él dice 2, yo digo 3. Luego dice 1, 2, 3. Digo 1, él me contesta 2, yo digo 3. Luego empieza él. 1, 2, 3. No, no, luego... Eso lo vamos a hacer dos veces y luego os comento otra cosa. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, Siguiente. Con el 1, el que dice 1, se arrodilla. ¿Se agacha? Sí, se agacha. Exacto. 1, solo con el 1. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, Ahora, paramos. Ahora con el 2, hago un saltito así. El 1 se agacha, el 2 hace así. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, vale. Venga. Y ya... Y ya la última. La última es que el 3, hago así. ¿Vale? 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, vale. Es... Es difícil, ¿no? Han venido... Claro, es que no dejáis de gritar y vienen aquí, nos van a echar a todos. Bueno, cuestión curiosa. Universidad de Basilea, en Suiza, pues un estudio que han hecho sobre la calidad de la educación física. Los resultados que tienen, bueno, ellos han lanzado pues un código QR que lo tienen los profesores. Los chicos después de, al final de la clase de educación física en tramos que son de equivalentes a ESO y bachillerato, capturan con su móvil ese QR y evalúan la clase. La clase y al profesor. La universidad coge esos datos, los procesa, bueno, los procesa su ordenador, o sea, ahí no hay ningún tipo de procesamiento manual y le lanza al profesor los resultados. El profesor también saca su percepción de la clase. Una cosa que ellos no decían en sus cursos conclusiones, pero que yo sí que os lo comento porque lo estuve viendo ahí, es que las percepciones de profesor y alumnos van en curvas casi paralelas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los alumnos es menos, digamos, es menos subjetiva la de los alumnos que la del profesor o quizás es la del alumno, digamos, más crítica que la del profesor, sería la del término adecuado. Entonces, el alumno puntúa un poco por debajo y la curva del profesor va un poco por arriba, pero van casi en paralelo en casi todos los ámbitos. Quizás, en algún ámbito, como pueden ser los recursos materiales o algo así, son más coincidentes. Pero lo que es la parte, digamos, de evaluación del profesor, realmente ha cumplido los objetivos, ha prestado atención, etcétera, pues todo eso, lo único que se ve es que el profesor se autopuntúa un poco por encima que lo que dicen los alumnos. La conclusión, que eso sí que es importante, es que las estructuras visuales, la metodología documentada, la programación, o sea, todo lo que es material y se puede evaluar, explica muy poco la variación en la calidad de las clases de educación física. Hay un componente intrínseco de cómo da la clase, cómo atiende a las personas, digamos, de comunicación social, que es mucho más importante en la calidad de la clase de educación física o por lo menos la percepción que tienen los alumnos. O sea, un buen profesor no es porque tenga un buen programa, sino porque realmente atiende, motiva y de alguna forma genera un clima dentro de la clase, por lo menos dentro de la percepción de los alumnos. Luego habría que ver otro aspecto que es lo que aprenden los alumnos. Bueno, esto es Finlandia. Esto es Finlandia. Finlandia presentada por el responsable de los estudios de actividad física en los alumnos de lo que es el sistema finlandés de educación. Tenemos que los minutos de actividad física con clases de 60 minutos y breaks de 15 minutos pues están en los tres años casi ya en los 60 minutos, cinco años ya pasan de los 60 minutos y aquí en los 11 años ya estamos por debajo de los 60 minutos diarios. A los 13 baja y sigue bajando. ¿Qué quiere decir eso? Que somos todos perdedores. Es decir, no nos sirve de nada estar un poquito mejor que otros o que los finlandeses están mejor que nosotros. Bien, pero ser los campeones de los perdedores no sirve de mucho. O sea, a nivel mundial hay un problema y ese problema atañe tanto a Finlandia. Sí, dime. ¿Es la actividad física diaria que tienen los chicos durante el día? O sea, no es la clase de educación física. En la ciudad finlandés van cuatro horas al principio, después van seis hasta ocho horas a clase, o sea, a medida que van creciendo van yendo más horas al colegio. Pero bueno, ellos sí que no tienen prácticamente nada de deberes, sino que tienen algunas tareas de desarrollo, algunos proyectos después de clase. Bueno, esto es lo que el Consejo Europeo de Investigadores de Educación Física dice sobre la actividad física y ahí tenemos la educación física y el deporte escolar, los programas, digamos, de actividades extraescolares o después del colegio, la actividad física en los momentos de receso y las clases activas, que para eso tenemos una serie de documentos del MEC desarrollados con el Ministerio de Sanidad, que tenemos las UDAS y las unidades didácticas activas y el DAME 10, o sea, dos tipos de documentos, ¿los conocíais? Bueno, vale la pena buscarlos, yo creo que en Google se encuentran y aparecen en, o sea, igual han cambiado de portal o algo así, pero yo creo que los recursos están los descansos activos y las unidades didácticas activas. Hay toda una serie de fichas del Ministerio que son muy interesantes para ver y para tomar conciencia y dárselo a profesores que no son de educación física. UDAS, unidades didácticas activas y los descansos activos, ¿cómo se llaman? En DA, ¿lo sabéis? Dame 10 las siglas. Lo pone ahí, perdón, o sea, es que he visto los documentos varias veces, me los he leído, los he llevado, etcétera y ahora no me acuerdo que lo querían. Pero bueno, que están ahí, que son recursos que yo os recomiendo que les deis una ojeada. Y otra cosa, por ejemplo, aquí de la Universidad de Roma que dice que los modelos tienen que ser modelos ecológicos, modelos educativos. ¿Qué buscan? O sea, modelos centrados en el niño, modelos educativos que se centran en el niño. Y dentro de eso aparecen los colegios, porque una cosa que dice la Organización Mundial de la Salud es que el 80% de los niños solo hacen actividad física cuando están en el colegio, en el entorno escolar. Habría que ver si realmente es coincidente o no si los adolescentes solamente un 10% de ellos hacen actividad física, eso se debe o no, no hay un estudio cruzado de datos a que los adolescentes dejan de hacer actividad física en el colegio, aparte de la educación física. Pero si son inactivos es quizás porque ya no se les oferta o ya no se adhieren a actividad física extraescolar. ¿Por qué? Bueno, habría que ver una serie de cuestiones, por ejemplo, porque ya los padres no necesitan un lugar donde aparcar a los niños porque ya son mayores, ya son responsables, me ahorro la actividad extraescolar. O sea, ahí habría que realmente hacer investigaciones y cruzar datos para ver por qué los chicos y los adolescentes son menos activos. Bueno, otra cuestión que quería comentar, bueno, pues Ecuador presentaba este año su plan decenal, o sea, realmente eso es un plan estratégico, un plan a dos años no es un plan estratégico, un plan a un año no es un plan estratégico y a nuestros políticos tendríamos que decirles que un plan a cuatro años no es un plan estratégico, los planes estratégicos, si la NASA hiciese sus planes a dos años o tres años los cohetes se caerían y nosotros nos estrellaríamos con los coches, la industria automovilística hace sus planes a mucho más largo plazo, igual que también las farmacéuticas, o sea, hay que proyectarse a 20 años o 25 años para hacer planes estratégicos y el sedentarismo y la inactividad no se cambian en cinco años, se cambian cambiando estos niños que están ahora en los colegios para que ellos sean padres activos y padres saludables para que sus hijos los eduquen también en un entorno saludable. ¿Activos o sedentarios? Bueno, el riesgo del sedentarismo es de 15 horas y media cada día. O sea, una vida sedentaria, nosotros tenemos 15 horas y media que estamos despiertos aproximadamente por persona en la cual tenemos ese riesgo de estar inactivos. Cada vez que estamos sentados estamos inactivos. y tenemos actividad física beneficiosa y tenemos inactividad que es muy perniciosa. Y a veces los beneficios que obtenemos de la actividad física no son suficientes contra todos los riesgos que tenemos de una vida sedentaria. Habría que cambiar muchísimas cosas poquito a poco, pero incluso las mesas bajas y las sillas son malas. Tendríamos que sentarnos todos en banquetas o tener mesas altas para estar de pie y eso para un niño quizás de infantil o de primaria hasta cierta edad es malo porque se van a caer, se van a romper la cabeza, etcétera. Pero quizás a partir de eso o quizás a partir de quinto de primaria habría que sentarlos ya en mesas altas. Algunas multinacionales están cambiando las mesas y poniendo mesas altas para que los trabajadores estén trabajando con ordenador a veces sentados en una banqueta a veces de pie. También está la cuestión esa de las impresoras están en no sé dónde para que la gente se vaya o los recordatorios de que cada hora bebe un poco de agua haz tal haz cual muévete ¿para qué? Para romper con ese sentadismo y eso lo tendríamos que llevar a todos los colegios porque además el gran argumento alguien que levante la mano quien conozca a Hillman no personalmente yo no lo conozco ¿no? Bueno luego os enseño aquí que tengo alguna Hillman es que dijimos el gurú del estudio sobre el impacto de la activación en el cerebro se dedicó a hacer toda una serie de tomografías entonces se ve el cerebro del ser humano cómo está de activo después al tener una vida activa o al tener una vida sedentaria se ven cerebros con zonas en color rojo etcétera y el de la persona inactiva es un cerebro entre azul y verde es un cerebro casi muerto además que sabéis bueno eso lo dirán los neurólogos que el cerebro lo que hace es que es implacable como jefe se va cargando todas las neuronas que no hacen nada tú no haces nada a la afuera las despide a todas bueno pues tenemos que ver entre la gente que es activa y poco sedentaria activa sedentaria inactiva poco sedentaria e inactiva sedentaria o sea lo peor es lo último pero tenemos que diferenciar porque tenemos a chicos que hacen deporte pero también tienen una vida sedentaria y eso les resta mucho más de los beneficios que le puede dar el deporte a la definición del comportamiento sedentario es aquel que tenemos por debajo de 1,5 metros ¿qué tendríamos que hacer nosotros? bueno pues esto es lo que con todos esos datos lo que tendríamos que buscar a nivel de nuestra educación una educación vivencial en estilos de vida salvable tenemos que convertir al centro educativo en un lugar en el que se viva salud no que se viva sano nosotros que diferenciamos entre lo que es sano y lo que es saludable tenemos una alimentación sanísima en España pero muy poco saludable y cada vez menos saludable saludable es aquello que al cuerpo le beneficia sano es aquello que no lo mata actualmente comiendo en España es muy difícil que te mates o sea que te dé una intoxicación alimentaria o algo así centros con alumnos activos con una aplicación de un decreto ley que tenemos del 2011 en el cual hay prohibición de alimentos basura con racionalización del uso de pantallas que las TIC o sea nos hemos metido en un embolado pero tremendo y con estilos de vida saludables en el centro del proyecto educativo y de la PGA porque además le podemos decir al departamento de matemáticas o al de lengua además yo me apuesto cualquier cosa me apuesto pero que luego me lo paguen a mí es decir ¿usted quiere un 10% de rendimiento académico superior en su centro educativo? Actívalos chicos además que hay diferentes estudios científicos que lo dicen chicos más activos 10% medio de rendimiento académico superior ¿se quiere usted mejorar en las notas de PISA o en cualquier prueba diagnóstica de su comunidad autónoma en matemáticas active a los chicos en lengua active a los chicos en lo que quiera active a los chicos mejores resultados en las pruebas de acceso a la universidad active a los chicos bueno vamos a dejar paso a que hagáis preguntas con esta última diapositiva que eso serían los ejes de interés de un centro educativo saludable ¿esto de dónde procede? bueno pues del trabajo que hemos hecho con diferentes centros educativos que nos han ido proporcionando información y al final tenemos esto que es el modelo que publicamos en el 2017 lo tendréis abierto etcétera y hasta podéis contribuir y pedirnos más información y que os contestemos etcétera en el cual se tendrían que trabajar estos cuatro ejes uno que es la actividad física pero la actividad física no es todo y la educación física es una parte de esta actividad física ¿de acuerdo? que aquí están dijéramos bueno CEREPS habla de cuatro ámbitos nosotros los separamos en educación física extraescolares recreos activos pausas activas clases activas y también la parte de transporte al centro de ida y de vuelta al centro a mí me encanta pues una foto que tengo de un centro educativo de Mondragón que en el cual en su parking particular del centro tienen como doscientos y pico patinetes y además optaron por una política en la cual pues un año cogieron y dijeron bueno pues la barrera de acceso al centro el centro estaba pues en un polígono en un polígono industrial bueno arriba en una montaña cerca de un polígono industrial los coches pasan por el polígono industrial y suben y un año dijeron bueno pues trasladamos la barrera de acceso a los coches doscientos metros ahora la trasladamos cuatrocientos metros ahora quinientos metros y para el año que viene pues ya se va a estar a un kilómetro solamente pueden acceder los coches que tengan a un alumno que tenga pues yo que sé que se ha roto una pierna que no sé qué que tiene dificultad de acceso los demás caminan para arriba y con la obligación se acabó el problema este bueno aparte de que no hay problema digamos de convivencia entre los padres porque sabemos lo que pasa cuando los padres van con los coches al colegio o sea se estropea el clima de centro pero de una forma tremenda porque tú has aparcado en doble fila porque no me dejas salir porque no sé qué porque tú me has quitado el sitio porque tú me has rayado el coche porque bueno un montón de cosas actividad física nutrición ahí tenemos que ver comedor escolar la cantina máquinas de vending desayunos al inicio del día si desayunan o no desayunan los chicos el almuerzo que se toman a media mañana si traen bocatas si traen fruta etcétera ya sabemos que la fruta pues se les mete a los niños no por lo menos dos días de fruta al colegio cuando se está en educación infantil en primaria a veces se mantiene y en secundaria ya ni nos acordamos los chicos hacen lo que quieren y por la tarde si por la merienda los padres les traen el bollo o les traen otra cosa la alimentación familiar que ahí está el efecto cinturón de seguridad si nosotros a los chicos en cada año le decimos mira vas a hacer una pues una plantilla en la cual vas a anotar todo lo que comes en casa lo que vas cenando esta semana y luego la vamos a comparar en clase cuando dice papá nosotros éramos los peores de la clase papá ¿sabes lo que dicen las recomendaciones a nivel de la pirámide de la alimentación y lo que hacemos nosotros? y eso dijésemos el efecto digo yo cinturón de seguridad o sea los niños vienen los policías al colegio y dicen es que ¿cuál es el simple cinturón de seguridad? y dos días después tú subes a los niños al coche o sea no lo has puesto en marcha que el niño te dice papá el cinturón de seguridad ¿por qué no lo he puesto en marcha todavía? pues ya está cuando el niño le dice al padre lo que tiene que hacer el padre empieza a cambiar lo que tenemos que hacer es que a los adultos la única manera de cambiarlo es que los niños le digan que tienen que reciclar que tienen que ponerse el cinturón de seguridad y que tenemos que comer saludablemente porque mira lo que estamos haciendo papá bueno la parte de higiene y salud educación y higiene y salud control de la higiene en el centro salud sexual autoestima seguimiento médico oftalmológico dentada en el centro o sea hay ejemplos buenos ejemplos de cosas que se están haciendo en centros que están trayendo al centro a los centros de atención primaria a especialistas a hacer seguimiento de los chicos porque los chicos se olvidan de las vacunas los padres se olvidan de las vacunas y ese caso de Lod no es un caso aislado o sea hay muchos niños que no están cumpliendo con el calendario de vacunación con el calendario de vacunación ni yendo al médico ni al pediatra ni una vez al año ni cada dos ni cada tres ni cada cuatro y el ocio saludable contención del uso de pantallas en el colegio contención del uso de pantallas en casa prevención de riesgo alcohol, drogas promoción de actividades de ocio saludable para alumnos y ahí están la música el teatro la lectura etcétera todo eso es saludable no tienen por qué estar solamente moviéndose sino lo que hay que hacer es prevenir otros que son insaludables y las horas y las horas de descanso hay más diapositivas aquí que veréis que es una imagen vale más que mil palabras esto es a lo que tenemos que ayudar ahí tenéis hasta las sillas y las mesas altas la manera de ir el padre con el niño en patinete los padres que hacen deporte con ellos los que se van por la montaña las ensaladas los bocatas esto es un centro podría ser un colegio del futuro ahí pues parece que invita a ser saludables y algo que no sería descabellado ni inasumible son 10 horas de actividad física actividad física semanal en el centro educativo prevención sanitaria dentro del horario escolar nutrición únicamente saludable promoción de estilos de ocio tradicionales y saludables tradicionales porque ahora aunque parezca esto de viejos antes no teníamos estilos de vida tan insaludables ahora realmente con el transporte con la pues con toda la tecnología etcétera pues nadie quiere subir a las escaleras todo el mundo quiere el ascensor todo el mundo quiere dejar al niño en la puerta del colegio y sacarlo de la puerta del colegio hay que poner aparcamientos disuasorios a 500 metros a 600 metros hacer combinaciones de los colegios con los ayuntamientos para que la policía no deje pasar a los coches poner zonas peatonales en los centros educativos rutas hacia los centros educativos hay un montón de iniciativas de ese tipo que funcionan que están funcionando y que de alguna forma van mejorando la sociedad porque tienen además menos impactos ambientales tienen pues toda una serie de componentes que son buenos para la sociedad bueno y con esto yo os dejo la parte de las preguntas con este lema que tenemos proporcionarnos un punto de apoyo y juntos cambiaremos el mundo es decir si alguien tiene ganas de hacer podemos hacer juntos lo que falta es ese punto de apoyo es decir decidirnos y hacer cosas juntos esto lo tenéis ahí en la es un poco más de información sobre nosotros para que la tengáis se puede hacer podemos hacer algo juntos este es el mensaje final el futuro lo dibujamos entre todos con ilusión y trabajando juntos y todos los menores se merecen nuestro compromiso tenemos tiempo para alguna pregunta breve porque si no alguien me va a echar la bronca los indicadores creo que son importantes para intentar unificar como que la gente se haga y poder hacer una medición rápida un chequeo rápido como ayer ¿hay un caso donde se intente poner acuerdo con respecto a los indicadores y temas a controlar o cualquier otro a una comisión de expertos que está trabajando para intentar unificar en el contexto de lo que yo ¿cuáles son los indicadores comparables a nivel de salud a actividad física de un alumno? la respuesta verdadera es no o sea hay varias iniciativas creadas y a ver nosotros en este momento estamos valorando pues con una serie de universidades europeas dentro del Observatorio Internacional de la Actividad Física de la Salud pues acabar de convencerlos y trabajar pero no solamente a nivel europeo sino que a nivel con otras universidades de otros países de ámbito extraeuropeo en esos en esos indicadores o sea actualmente nosotros trabajamos con lo que tenemos que es con los datos de la Organización Mundial de la Salud de la HBSC informes que aparecen por ejemplo en España pues tienes el informe TAO el informe ANIBES o sea hay diferentes informes que además todos tienen una gran variabilidad porque uno se hace en entorno rural y urbano otro solamente urbano o se hace sobre una masa pues en una edad otro en otra edad y hay que buscar un consenso internacional sobre ello que en este momento no existe entonces nuestra idea es promover ese consenso internacional a través de pues ese mapa de grupos de interés que tenemos es decir pues conger Comisión Europea o sea ahí pues está digamos programas Erasmus Educación programas Erasmus Plus Deportes lo que es programas de la OCDE Comisión Europea de la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones que están trabajando pues a nivel universitario de investigación científica o otras organizaciones como puede ser ISCA puede ser EUPEA puede ser la International School Sport Federation o sea una cosa que en España no existe que es la Federación Internacional de Deporte Escolar que en otros países sí que tienen sus federaciones y con todos estos pues trabajar de forma unada en decir bueno qué es lo que tenemos que ver y con todo eso podemos compararnos de un país a otro de un centro a otro y ver si los alumnos están funcionando de una forma correcta porque es que si no claro lo malo actualmente es que esos datos tenemos que partir de unos datos que no son buenos y con esos datos que no son buenos empezar a actuar trabajar con datos que no son buenos es algo que ya te invalida todo el desarrollo del proceso y el final del mismo depende lo rápido que ande o sea es decir si yo ando a pues a a marcha de dijésemos de o sea si yo camino así y mis pulsaciones prácticamente están pues pongamos hasta las 110 pulsaciones por minuto por hablar de pulsaciones no me está generando beneficios pero por otro lado no estoy siendo inactivo con lo cual estoy reduciendo un riesgo importante o sea no generaré beneficios de mi salud pero estaré evitando riesgos entonces un chico por ejemplo si viene caminando al colegio ya estoy rompiendo la inactividad claro entonces yo quiero decir que es algo que ya es ya es bueno de por sí ahora a mí el ir de compras me mata me revienta la espalda en cambio me voy a correr maratón y salgo tan feliz sí sí o sea ir andando bicicleta o patinete eso sería sería genial y que los chicos caminasen al colegio volviesen pero es que además incluso les va bien a los padres porque a ellos también les beneficia muchas gracias